¡Nueva humanidad aquí en la Tierra! Este 24 de marzo te esperamos a vivir una experiencia fantástica, Unificación. Es la décimo novena Unificación, nos esperamos a todos participar, estar todos juntos, vivir experiencias. Les recomendamos, es hermoso y bueno, es una experiencia que hay que vivirla. No te vas a arrepentir. Venimos nosotros, al ser ropa de azúcar.